Yo con mi hijo viendo esto Hey Chuko, felicidades que van a tener un bebé y... Yo me voy de vacaciones por un buen tiempo Mil años más tarde Bueno, a disfrutar de las vacaciones más largas de mi vida Porque voy a estar desaparecido un largo, muy largo tiempo Así que estás pensando salirte con la tuya y no hacerte responsable Pero lo que no sabes, es que ya contraté una banda y vamos por ti Battle Royale, el estilo de la batalla La última vez que lo vimos en el video fue en este lugar Ya sé, tengo una idea Hey Chuko, yo voy a dar dos canciones No voy a seguir viendo esta payasada Uno por la puerta y dos por la ventana No voy a seguir viendo esta payasada